por su situación económica, sino por los riesgos que se representan en su comunidad o en el ambiente en que el cristiano. Lo que me motivó a pertenecer a la Red de Escuelas de Música de Medellín fueron las ganas de construir un camino que me llevará a la realización de mis sueños. Para mí, estar hoy aquí significa haber alcanzado una de mis metas y es un orgullo para nosotros hacer parte de este programa tan valioso. Gracias por brindarnos esta oportunidad y por apoyar nuestro proceso. Gracias, Eben Soto, percusiones. Agradecemos a mi compañero de especial, que este aplauso sea para él, pero también para todos sus compañeros, porque es la voz de Dios. A continuación, quiero invitar a que suba al escenario una persona que ha sido fundamental en este proceso. En representación de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, invitamos a la doctora María Rosa Machado Chávez, subsecretaria de Metrocultura que venga aquí al escenario. Para ella pedimos un fuerte aplauso, porque ha hecho parte de todo este proceso día a día. Igualmente, invitamos a Marta Eugenio Arau, quien en nombre de la Universidad de Antioquia, también ha hecho parte de este proceso de formación, de todo este trabajo que nos da como resultado esta maravillosa banda. Recibamos también a Marta con un fuerte aplauso. Y para ella, la banda tiene un reconocimiento especial en la noche de hoy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! María Rosa Machado, la subsecretaria Para que se vengan a nosotros Ah bueno, pero les falta apagar la velita Por favor, aquí al frente Ah, otra vez Así que vamos a María Rosa también aquí Para que se vengan a nosotros En la celebración de este primer año Muy buenas noches Muy muy emocionada por este maravilloso concierto Por este año de construcción de sueños Y decidir transformar la estación a partir de la cultura Un aplauso para todos ustedes Les retorno a los 4.400 chicos Que hacen parte de este maravilloso programa De cada barrio, de cada comunidad Un aplauso, un destino Gracias a todos En estos momentos pacientes Entonces tenemos que agradecer a las personas Que hicieron posible este proyecto Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo De la Secretaría de Cultura Ciudadana Al equipo de trabajo de Irma de Senario Alvaro Camilo, Alvaro Que nos acompañó para que todas las temporadas De esta hermosa barata Poner un éxito Darle una bienvenida Muy especial A los amigos que vienen De Cataluña De Lleida Que estarán con nosotros En los desfiles y lleteros Y que nos han Están acompañando En nuestro primer año En nuestra banda sinfónica A este filial Que hizo posible Que tuviéramos A esta delegación De los gigantes de Lleida Que estarán acompañándonos aquí Muchísimas gracias Gracias por estar acá A todo el equipo de trabajo De la Universidad de Antioquia A Marta Eugenia Que se vota Ahorita Celebrando este primer año A todos los profesores A Giro Aya A San Andrés Jaime A Juan Carlos Valencia Que hace posible Que vamos a hacer Todas las cosas Que nos proponemos A todos los docentes Directores A todos ellos Muchísimas, muchísimas gracias Y en especial Al maestro Frank Bepez Director B de Español Que nos acompañó En este sueño Desde el 4 de diciembre Del año pasado Y a nuestro nuevo Joven director Hugo Corriano Y a nuestro director Auxiliar En Freddy Vaz Muchas gracias Y finalmente Después de un aplauso Para ustedes jóvenes Que nos llengan El corazón de alegría Felicitaciones Sigamos trabajando Sigamos construyendo Esta ciudad Como un proyecto Cultural Integrador Incluyente En donde la cultura En donde la música Y es que también Que nos siga acompañando En esta construcción Y a Victoria Venir a conocer Y compartir con nosotros Este sueño Muchísimas gracias Aplausos 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 y les queremos regalar una más de Colombia. Una noche de regalos y muchas felicitaciones. Yo personalmente también me siento muy contenta porque hace un año soy la presentadora, orgullosa presentadora también de esta banda. También estoy muy contenta de ser parte de este equipo. A todos y todas, la Acadia de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana les agradezco por su compañía, no solo hoy, sino por su compañía durante todo este año. Esperamos que nos acompañen también en nuestro evento de Sierra Medellín es Música de Navidad y que recibamos un nuevo año en el que seguiremos teniendo más de la red de escuelas de música de Medellín para seguir construyendo la ciudad que soñamos. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.